Dulce canto de júbilo y gloria Hoy se eleva del templo sagrado Taspasando el espacio a su lado Muy buen día hermanos y hermanas en Cristo Jesús Aquí nuevamente para reunirnos a esta preparación de 33 días Que estamos haciendo para consagrarnos a San José Hoy con el día 7 Titulado Jefe de la Sagrada Familia Nos dice las escrituras Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén A celebrar la fiesta de la Pascua Después el niño regresó a Nazaret con sus padres Y siguió sujeto a ellos Lucas 2 41 y 51 Jesús, María y José Componen la Sagrada Familia Jesús era Dios Y María la Madre de Dios Sin embargo Vemos en el pasaje anterior Que San José era el jefe de la Sagrada Familia Por 30 años Jesús y María lo honraron y obedecieron La Santa Iglesia Católica enseña A través de las escrituras y de la tradición Que el esposo es el jefe de la familia Y que Dios le ha concedido autoridad sobre su esposa e hijos Este don de la autoridad No le otorga al esposo mayor dignidad que a la esposa Ambos son miembros iguales de la alianza matrimonial Como se refleja al Dios crear a la mujer del costado del hombre No de su cabeza o de sus pies Este orden de autoridad Refleja el orden divino entre Dios, Cristo y el hombre Las Sagradas Escrituras afirman De manera clara Que Dios ha asignado la responsabilidad de liderazgo espiritual En el hogar a los esposos Y nos dicen las escrituras Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo Que las mujeres respeten a sus maridos Como si se tratara del Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo Que es la iglesia Si pues, la iglesia es dócil a Cristo Sea no tan bien y sin reserva alguna Las mujeres a sus maridos Ustedes, los maridos Amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia Por ella entregó su vida A fin de consagrarla a Dios Purificándola por medio del agua y la palabra Se preparó así una iglesia radiante Sin mancha ni arruga Ni nada semejante Una iglesia santa e inmaculada Este es el modelo según el cual Los maridos deben amar a sus esposas Como cuerpos suyos que son El que ama a su esposa A sí mismo se ama Efesios 5, 21-28 En este pasaje San Pablo hace un llamado A las esposas para que de manera libre Se entreguen al cuidado de sus maridos Y hace un llamado a los esposos Como jefes de familia Para que sean como Cristo Con Jesús como modelo Esto solo puede significar Que el hombre debe seguir el camino De un servidor líder El hombre muere a sí mismo Y pone como prioridad Las necesidades de su familia O de las familias de la parroquia Sobre las suyas Se preocupa por el bienestar espiritual De la familia Busca maneras de ayudar A sus miembros a crecer En su relación con Dios Provee apoyo físico Gracia y ánimo Está listo para proteger Ayudar y defender En las buenas y en las malas Está preparado para dar la vida Por aquellos que han sido Confiados a su cuidado Jesús y María se delitan En el liderazgo de San José Su ejemplo paternal Muestra que la fuerza La autoridad y el liderazgo Son para estar al servicio De los demás Las familias y las parroquias De todo el mundo Se fortalecerían Si los esposos Los padres y los sacerdotes Imitan a San José Oración San José Jefe de la Sagrada Familia Ayúdame a vivir mi papel Como jefe de mi hogar O jefe de mi parroquia En caso del sacerdote En humilde servicio Ora para que tenga La gracia de imitar El amor de sacrificio De Cristo Y amar a aquellos Que él ha confiado A mi cuidado Ahora recemos El rosario De las virtudes De San José Y sus letanías Y hacemos el rosario De San José Por la señal de la Santa Cruz De nuestros cerebigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración Oh San José Que con amor Trabajaste la madera Para en esta vida Vida pasajera A tu familia El pan de cada día A proveer Oh San José Ahora en el cielo Con Cristo Que extendido en el madero En el que vida eterna Al hombre dio Enséñanos a reconocer En el quehacer De cada día El camino hacia Dios Amén Primera virtud De San José Por el tiempo Que amaré esperaste Danos la virtud Para en silencio Pacientemente esperar Esto es Danos la paz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No los dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría La sabiduría está contigo Bendito es Jesús Bendito es Jesús La sabiduría La sabiduría está contigo Bendito es Jesús Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza Y la caridad Segunda virtud De San José Por aceptar en castidad Para María De esposar Danos la virtud Para vivir En pureza Y castidad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí La fe Que en ella Buscaré La esperanza Y la caridad Tercera virtud De San José Por aceptar La paternidad De Jesús Danos la virtud Para sólo hacer La voluntad De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No los dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí La fe Que en ella Buscaré La esperanza Y la caridad Cuarta virtud De San José Por el día Que todo dejaste Para tu hijo salvar Danos la virtud Para cumplir Lo que Dios pida Y vivir como tú En santa obediencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No los dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José San José Hombre justo La sabiduría Está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora La sabiduría La sabiduría está contigo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y la caridad Quinta virtud de San José Por el día que tu hijo Encontraste hablando Con sabiduría y callaste Danos la virtud de callar Y aprender a escuchar Al que el nombre de Dios habla Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Benito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve San José Hombre justo La sabiduría está contigo Bendito es Jesús El fruto de María Tu fiel esposa San José Digno Padre Protector de Jesucristo Alcánzanos de Dios La divina misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y la caridad Oración final del Rosario Tú, San José Patrono de las familias Protector de la iglesia Defensor de la niñez Y fiel guardián de las madres Ayúdanos para recibir la gracia Y alcanzar así Las virtudes gloriosas De tu corazón En la castidad En la prudencia En la justicia Y en la humildad Amén Letanías de San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Notricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de la familia, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oración Oración Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de elegir a San José para esposo de tu santísima madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las intenciones del Santo Padre, para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Papa León XIII a San José A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que, con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Teje providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en nuestra lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, Así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, y piadosamente morir, y alcanzar el cielo, a la eterna felicidad. Amén. Reto diario Piensa en una manera de morir a ti mismo, y pon como prioridad las necesidades de tu familia, o si eres sacerdote, las necesidades de tu parroquia, sobre las tuyas. Comprometete con esta forma de actuar, por lo menos por una semana. Así que hermanos, quienes son la cabeza principal de su hogar, o de su parroquia, en este caso el sacerdote, o de su grupo apostólico, Sepan hacerse ese sacrificio, vean esas necesidades que tengan, que tenga esa familia, esa familia de sangre, esa familia en la Iglesia, para darle prioridad a ello. Así como San José le dio gran prioridad, a lo que el Señor le encomendó, a la Sagrada Familia de Nazaret, en la cual él custodió, a la Virgen María, y al Divino Redentor. Gracias hermanos, hasta mañana, que San José, modelo de los hombres, guíe sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!